Las cosas en la vida Más bellas y más lindas Son las que no... Soy Daniela Bebechita Y no se pierdan Que yo estaré el próximo 25 de noviembre En el Centro Joyero de Toluca A las 3 de la tarde Y va a estar conmigo Ana Morquecho Juan Carlos y Brian Así que les mando un beso y los espero ahí Hola, ¿cómo están? Soy Juan Carlos y los esperamos Este 25 de noviembre Sábado a las 3 de la tarde En el Centro Joyero de Toluca Vamos a estar filmando autógrafos Va a estar Daniela Bebechita, Brian, Ana Morquecho Y yo, los esperamos Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana Morquecho y quiero invitarlos Este próximo 25 de noviembre a las 3 de la tarde En el Centro Joyero de Toluca Porque estaremos Dani, la Bebechita, Brian, Juan Carlos Y yo firmando autógrafos Así que ahí los veo chicos, no se lo pueden perder Hey, hola, ¿cómo estás? Soy Brian y quiero invitar el próximo Sábado 25 de noviembre al Centro Joyero de Toluca Va a estar Ana, Juan Carlos, obviamente Dani Vamos a estar filmando autógrafos En punto de las 3 de la tarde Centro Joyero de Toluca Mucho más por descubrir No faltes Ahora desde tu celular Checa nuestras entrevistas Y lo más nuevo que toda la comunidad radio tiene para ti Síguenos a través de Instagram, Twitter, Facebook, Comunidad Radio Y nuestro canal en YouTube Comunidad Radio TV Comunidad Radio Toda música Toda música